Muy contento de estar el día de hoy aquí en Puebla con Ralo Rivera, de quien tenemos la confianza plena de que va a efectuar, a desarrollar, a recabezar un muy buen gobierno, una buena administración municipal para refrendar con hechos la confianza que la gente depositó en la coalición y en la persona de él para encabezar el ayuntamiento de la capital del estado. Estaremos más tarde en otro par de eventos en donde también fuimos en Alianza, en Coronango y en Juanse Bonilla con compañeros que como parte de la coalición fueron propuestos, postulados por el PRD en su origen, siglados como los podemos llamarle y también desde luego que vamos a estar en mucha coordinación con ellos y nosotros hemos acordado que tanto con Lalo y nuestros presidentes municipales en varias regiones del estado van a estar en una coordinación muy estrecha para ayudarse en un esquema de colaboración. Gracias por ver el video.